Hola, ¿me puedes regalar un poco de la sal que tiene en la cocina? Es que este mango sin sal no sabe bien. Y de paso, présteme una lámpara, por favor, para sacar unas cosas de la bodega. Es que se arruinó el foco y está bien oscuro y me da miedo. Claro que sí. Qué importante es la sal para darle sabor a las comidas y la luz para que nos ilumine. Ahora que dice eso, nosotros podemos ser sal y con nuestra manera de ser, ponerle un poco de sabor a la vida. Y de igual manera ser luz y alumbrar con el amor de Dios todos los ambientes donde andemos. Colocho, te felicito por lo que acabas de decir. Jesús es quien nos anima a hacer siempre el bien y por tanto hacer sal de la tierra y luz del mundo. En lo que podamos contribuir, hagámoslo. No sé si ustedes en más de alguna ocasión han dicho, esta comida solo a mi mamá o a mi abuela les queda bien. Hay un ingrediente que le da un toque especial. Y por ser tan delicioso, me repito varias veces. Y es que hay ciertas especies u otros ingredientes que ayudan a darle sabor a las comidas. En el Evangelio se presentan varias imágenes. Hoy nos enfocaremos en dos, en la sal y en la luz. ¿Qué pasaría si la sal no tuviera ningún sabor? Podríamos estarle echando a la comida y la sentiríamos sin gracia. Por lo tanto, la sal cumple una función. Darle sabor a las comidas. Cada uno de nosotros tiene una función, una misión en la vida. Debemos darle sabor al mundo. ¿Eres como la sal que cumple su función? ¿Como padre de familia educas adecuadamente a tus hijos? ¿Como hijo atiendes los consejos que te dan tus papás y eres un buen estudiante? ¿Como trabajador cumples con las obligaciones que te corresponden? ¿Como ciudadano trabajas por la paz y el desarrollo de tu país? En el mundo debemos construir el reino de Dios. Por lo tanto, no perdamos nuestra identidad de ser enviados a predicar el Evangelio. Debemos ser testimonio. Y este testimonio lo manifestaremos con acciones muy concretas, como compartir el pan con el hambriento, hospedar al que no tiene un techo, vestir al desnudo, no darle la espalda al hermano. Si yo ayuno, si yo hago oración, si yo realizo otras prácticas de piedad, éstas deben ser coherentes con las obras de caridad. No puedo estar rezando y siendo mal hermano. Debemos trabajar la relación con Dios y con el prójimo. Debemos ser luz que ilumine a los demás. Nosotros somos, en primer lugar, iluminados por Dios. Esta luz que recibimos es la que vamos a compartir. Una candela nos esconde. En la noche, por ejemplo, es la que va a iluminar nuestra casa si no hay electricidad. Como cristianos, no debemos escondernos. No debemos tener miedo. Nuestro testimonio debe ser visible. Se tiene que notar como la luz de las candelas. No para que me feliciten, sino para que vean la acción de Dios en mi vida. Papás, sean modelos para sus hijos. Jesús pasó haciendo el bien. Hagamos nosotros lo mismo. Ayudemos a que otros, a través de nuestras acciones, noten el amor de Dios. Demos sabor. Seamos sal, cumpliendo con nuestras funciones. Iluminemos. Seamos luz, compartiendo el brillo con los demás. Muchas bendiciones.